Hemos reunido para trabajar en acciones conjuntas para la ciudad de Palpalá y también sobre las necesidades. Sabemos que dentro de poco también se va a abrir el periodo de sesiones ordinarias y bueno, tanto él como los otros diputados para coordinar todo lo que necesite Palpalá. La verdad que es buen compañero, la verdad que venimos trabajando, no de ahora, sino ya de hace rato por todo lo que se necesita legislativamente y todo lo que se pueda llegar a necesitar desde la legislatura. Así que es positivo y es bueno poder trabajar en conjunto. ¿Qué se priorizará en ese trabajo conjunto para Palpalá este año? Bueno, más allá de la prioridad de obras, de articular con provincia todo lo que se pueda articular y a su vez todo en cuestión legislativa, que por ahí se necesita, ir trabajándolo en conjunto y acompañando todas las cuestiones, sobre todo, por ejemplo, con los problemas de agua que tenemos ahora, el problema de seguridad y bueno, ir abordando e ir trabajando todos los temas en conjunto. Y para eso, bueno, hay que hacer mesa de trabajo y empezar a diagramar en cuanto comiencen las sesiones, el periodo de sesiones ordinarias.